Estamos acá en Moró despidiendo a 300 chicos y chicas egresados el año pasado. Forman parte de los 40.000 de último año de la secundaria de la provincia que están haciendo este programa de fin de estudio, este programa de viajes egresados. El programa consiste en cuatro noches, en este caso es en Mar del Plata, donde está absolutamente todo cubierto por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y todos los chicos que se pudieron inscribir de Merlo son más de 300 los que van a viajar y la verdad que estamos muy contentos porque ellos están muy ilusionados de obtener ese sueño que sin este programa no lo iban a poder lograr. Son 17 las escuelas que hoy van a viajar. Es un programa de tener continuidad, así que estamos felices de poder acompañar en esta etapa de cierre y de comienzo de otros objetivos para nuestros chicos y chicas. Ansiosa y nada, con ganas de irme, ya llegó el día. Está bueno, está para vivir la experiencia.